Todos los trabajos que el profe está realizando son trabajos muy intensos. Nosotros estamos aprovechando cada trabajo que él realiza. Nosotros estamos con toda la predisposición de que en cada trabajo podamos hacerlo al 100%. Son trabajos muy importantes, trabajos que nos van a servir de mucho en cada partido. Y nosotros lo estamos asimilando, lo estamos tomando muy bien y creo que nos va a servir de mucho. Creo que se va a ver el Bolívar que el profe quiere y que cada uno de nosotros también lo quiere. Sería importante que empiece para Bolívar el torneo, pero lastimosamente como cada año hay clubes que deben a los jugadores, y ojalá se pueda solucionar. Creo que un jugador trabaja con el objetivo de ganar un sueldo, de conseguir cosas y que pase esto en el fútbol con varios colegas. Es una pena, ¿no? Ojalá que puedan solucionar por el bien de las familias de esos jugadores, por el bien del fútbol boliviano y bueno, ojalá que este domingo pueda comenzar el campeonato. ¿Vas a hacer tu carrera en Bolívar o estás pensando en hacerlo en otro club? No, mi objetivo es ese, cumplir mi contrato y, como te digo, acabar con muchos logros este año con Bolívar. ¿Es usted de tus partidos de esta vida o de irse ganador? No, en su momento se dirá eso, ¿no? Ahora yo aprovecho el día a día, disfrutando cada día el entrenamiento, aprendiendo cada día más de las enseñanzas del profe y del fútbol, de mis compañeros, y bueno, yo estoy aprovechando el día a día, ¿no? ¿Cuál te vas a continuar pero en el fútbol? No sé, siguiendo el campo, no sé. Bueno, sí, ahora que estoy todavía vigente en el fútbol, solo pienso en el fútbol y ya me da la posibilidad de pensar en lo que viene después que deje el fútbol, pero seguramente va a ser relacionado al fútbol.